Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos jugando a Gears of War 4 y en esta ocasión os voy a mostrar cómo se realiza un speedrun en el mapa de máquina de guerra, en el modo horda. El speedrun consiste en colocarse jugadores y fabricantes en una zona determinada del mapa, dependiendo de cada mapa, y de esta forma forzar al juego a que regenera a los enemigos por una zona concreta. Como vamos a conocer la zona por la que los enemigos aparecerán, usaríamos una serie de técnicas específicas para terminar las oleadas de forma rápida y sencilla sin importar la dificultad. Hay una serie de requisitos más o menos estrictos, dependiendo de cada mapa, que los jugadores deben cumplir para finalizar correctamente las oleadas, y que éstas no se descontrolen. A continuación vamos a ver cómo lo realizamos en el mapa, como digo, máquina de guerra, y cuáles son las técnicas que vamos a utilizar. Vamos allá. Vamos a comenzar, y bueno, os voy a ir explicando un poco el kit de la cuestión, en plan genérico, de forma general. Este es un mapa bastante sencillo para realizar un speedrun porque tiene unos requisitos bastante flexibles. Son dos cosillas, el fabricante, que lo tenemos que poner en un lugar concreto que vais a ver a continuación, y la posición de los jugadores, que va a ser esta zona de arriba en la parte izquierda. Ahora os lo voy a mostrar mejor. El fabricante se pone ahí, como delimitando la parte de arriba, entre izquierda y derecha. Esta parte yo la voy a llamar la parte de la izquierda. ¿Vale? Aquí siempre tenemos que estar los jugadores al comenzar las oleadas. Es la zona que os voy a delimitar. Dentro de esta zona ya os movéis con libertad. ¿Vale? Da igual que estemos dos jugadores, tres, cuatro, cinco, lo que sea, y da igual las clases que estemos. Al comenzar las oleadas, siempre aquí. Y esto va a, digamos, a crear, o a forzar, a que los enemigos reaparezcan siempre por aquí, por esta zona. Van a aparecer siempre por este trocito. Y esto, pues, con la técnica típica del granadero, vamos a pasar las oleadas muy fácilmente, casi todas. ¿Vale? Las típicas que no son de jefe, van a ser casi todas iguales. Ponemos por aquí granada, ponemos dos, tres, dependiendo del nivel que tengamos las granadas, pues será más fácil o menos. Pero no hace falta llenar esto de granada, simplemente ponéis dos, tres, cuatro, dependiendo. Y con esto, al comenzar la oleada, los enemigos van a van a morir muy rápidamente. Y desde arriba ya, pues, todos los demás que estéis, si está el pesado, si están, pues ya, ayudáis a que, a que mueran todos. ¿Vale? Esto es, aparecen por ahí y a saco hasta que acaba la oleada. Después llegamos a la oleada de jefe. ¿Vale? Y en la oleada de jefe tenemos dos formas de pasarla. Os voy a enseñar, en primer lugar, un truquillo que sería el de negar, digamos, la aparición del jefe. Vamos a poner tres granadas en tres zonas concretas, que son las zonas por las que puede aparecer el jefe, sólo puede aparecer por estas tres zonas, y las vamos a tapar con tres granadas, ¿vale? Una en cada lugar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que el jefe no salga. Vamos a tener una oleada de jefe sin jefe. Tenemos que poner las granadas en el sitio que estáis viendo, no os alejéis demasiado por si las ponéis mal y os sale el jefe, ¿vale? Si las ponéis demasiado lejos de la posición donde estáis viendo, es posible que no cubráis la zona donde impide que salga el jefe. ¿Qué va a pasar? Vamos a crear una oleada de jefe sin jefe, pero no va a ser todo tan bonito, es decir, no vamos a tener a jefe, sólo vamos a tener los enemigos normales, pero van a salir de forma muy escalonada, es decir, nos va a salir uno, después a los dos o tres segundos nos salen dos, o nos salen tres, o nos vuelva a salir uno, vais a notar que algo pasa, ¿vale? Porque es que está intentando el juego como reacomodarse, intentar solventar el problema del jefe para que la barrita de los enemigos no se vuelva loca, ¿vale? Y vamos a llegar, cuando llegue a la mitad más o menos ya se vuelve a poner todo normal. Esto nos va a crear pues algunos problemas también, ¿vale? Porque desde arriba podemos matarlo, pero los ataques más, digamos, más certeros como el de las granadas, si sólo nos sale uno, las granadas van a matar nada más que a uno. Y si tenéis el ataque de francotirador, por ejemplo, que puedan matar incluso seis, siete, ocho, si sale uno, pues sólo va a poder matar a uno. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Esto ya lo valoráis vosotros en función del equipo, la dificultad, las cartas y todo lo que en vuestra partida pues se dé. A continuación os voy a poner algunas imágenes en directo y os voy a ir comentando cómo lo vamos haciendo. En primer lugar voy a hablaros de las clases que vamos a necesitar para realizar el speedrun de forma más cómoda, aunque como dije al principio en la introducción, este mapa permite una gran flexibilidad para elegir clases y técnicas variadas y diferentes. El soldado es el gran abanderado de este método de los speedrun, puesto que con su habilidad granadera nos resulta bastante sencillo y rápido barrer las oleadas para terminar cuanto antes. La tarea del soldado es siempre la misma. En cada oleada lo mismo. Al comienzo de las oleadas se plantan las granadas en la zona de respawn de los enemigos y al comenzar las oleadas, como digo, ofrecer apoyo de fuego desde arriba. Una vez hemos puesto las granadas ya nos subimos arriba y apoyamos al equipo para eliminar a los enemigos cuanto antes, no tiene mucho más. En pantalla podéis ver las cartas que yo utilizo, son básicamente las cartas de granadero. En este mapa en concreto no tiene mucho sentido utilizar el martillo del alba porque hay muy poco cielo abierto y es menos efectivo que el ataque de francoteador, por ejemplo. Respecto al explorador, como siempre, es vital en cualquier partida. Su función es obtener la energía de los enemigos caídos y llevarla hasta el fabricante. Podéis ponerle las cartas que más os gusten, aunque yo le pongo siempre estas que veis en pantalla. Las dos primeras son obligatorias, esto no hace falta ni decirlo. Os quedáis en la zona de arriba para ayudar a limpiar la zona de respawn de enemigos y cuando queden unos pocos salís corriendo, cogéis toda la energía y la lleváis al fabricante para que en todas las oleadas haya energía suficiente y que tanto el ingeniero y el francotirador pues se hagan a la idea, puedan tener su tiempo para que puedan utilizar la energía ya dependiendo de las clases que tengamos y de la forma en la que vayamos a jugar. No lo llevéis toda última hora porque no da tiempo, ¿vale? Por ejemplo al ingeniero a llevar las cosas, a comprar, es mejor hacerlo todo con tiempo. El pesado en este mapa tiene la función de ayudar a los enemigos de forma rápida desde arriba de las escaleras puesto que tiene unas cartas muy buenas que ofrecen una gran potencia de fuego y básicamente con todo este armamento ayudar a eliminar a los enemigos que van apareciendo en la zona de respawn. Para esto es bastante bueno, aunque es totalmente prescindible si realmente no lo queremos o no lo podemos utilizar. El ingeniero en este mapa se utiliza de forma normal y corriente, es decir, como en todas las partidas va a poner barrera, va a poner torretas para contener a los enemigos, pero no vamos a llenar todo de torretas, ¿vale? Este método que se os quite de la cabeza. Esto es perjudicial, no es nada bueno porque veáis que tenéis un montón de energía, pues tenéis que gastarla. No, las torretas llegan a un número y ya empiezan a molestar más que otra cosa y más en este mapa que tenemos diferentes formas de economizar o de gastar esa energía y que sea bastante más beneficioso para nosotros. Con que pongamos algunas es más que suficiente y sobre todo cuidado con la zona en la que vamos a poner las barreras y las torretas porque mucha gente las pone muy pegadas a la zona de respawn de los enemigos y esto es tremendamente perjudicial para el speedrun. Se descontrola todo y se nos puede ir el speedrun a la mierda solo por esto, ¿vale? Así que las vamos a poner siempre por detrás. Una vez pasadas las escaleras, una vez que las hemos bajado por detrás de los sacos estos de cobertura, nunca en paralelo, sobre todo por la parte de la izquierda, que es por la zona por la que aparecen los enemigos. Vais a ver muchas veces que las intentan poner ahí ya encima para cuando salgan ya que los mate cuanto antes y esto lo único que hace es que el juego se trauca un poco y la zona de respawn se altera, es decir, que los enemigos empiezan a salir de forma a cuantagotas, para que me entendáis. Y esto pues perjudica bastante la función del granadero, que la función del granadero es que salgan cuantos más mejor al principio y las granadas maten a un gran número de enemigos. Si ponemos las torretas y las barreras muy muy cerca, esto se va a ir al garete. Como digo, siempre por detrás de los sacos de estos de cemento, de lo que sea, de la cobertura y en esa zona, una vez bajamos las escaleras muy poca cosa. Casi todo las escaleras y como digo, no hace falta poner muchas torretas ni muchas barreras, ¿vale? Simplemente para evitar que algún enemigo se suba y nos pueda matar, ¿no? Y nos pueda fastidiar un poco el espirran. Pero bueno, como digo, toda la energía la vamos a dejar o el 75% la vamos a dejar para el francotirador. El francotirador, este método y este mapa en concreto parecen totalmente pensados para esta clase, si le dejamos, como he dicho antes, el 75% de la energía recogida, nos va a ofrecer una ventaja enorme, sobre todo en la, digamos, en las oleadas más difíciles o en las oleadas ya que se acercan a la oleada de jefe. Y en concreto, y sobre todo, para la oleada de jefe. Si hacemos el ataque, ¿vale? Denominado ataque total o full attack, que, bueno, que conocimos en el vídeo del espirran en ascensor, gracias al compañero SirMath. Os dejo el vídeo de ascensor en pantalla para que veáis más detalladamente el método que os digo del francotirador, puesto que este es un DLC de pago, este mapa forma parte de un DLC de pago y no tengo acceso a él, ¿vale? Solo he podido recopilar los vídeos de las veces que entré aquí de forma casual, pero bueno, es muy sencillo. Y eso sería todo, espero que todos estos consejos os ayuden a realizar los espirran en este mapa, vais a ver que es súper sencillo, lo vais a sacar sin ningún problema. Y nada más, espero que os guste, que me deis un like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal si queréis recibir este tipo de contenido, y enseguida nos vemos con nuevos vídeos. ¡Chao! ¡Chao!